La actitud que tomaron los regidores con los vecinos de la comunidad de San Pedro, quienes llegaron a presentar su molestia ante la posibilidad de construcción de proyectos hidroeléctricos en zonas vulnerables, causó mucha indignación y crítica de parte de los ciudadanos. Por un lado, el primero en alzar la mano fue el propio síndico de San Pedro, Henry Quesada, quien afirma que los vecinos merecían una respuesta y no ser ignorados, tal y como se sintieron el martes pasado. Yo pienso que el pueblo de San Pedro tenía que habersele dado la oportunidad de escuchar y si es cierto que hay impedimentos o problemas legales, que se lo expliquen al pueblo también. O sea, que el pueblo está interesado en escuchar a ambas partes. Por mi parte, claro que estoy con la comunidad de San Pedro. Yo soy de San Pedro y orgulloso de ser de San Pedro. Y por mí, como lo he dicho más de una vez, creo que San Pedro merece desarrollar, pero con energía limpia, que no hagan daños a terceros. Esa es mi opinión personal. Y creo que deberíamos de ver, pienso yo, que esto tenía que ver, tenía un poquito más de tacto también. Por su parte, el alcalde Jeffrey Montoya se mostró más cauteloso en sus declaraciones, aunque deja el tema en manos de los regidores. Bueno, usted lo dice, es manejo de ellos. En el momento en que se abre el espacio no hubo ninguna referencia al respecto del tema, que es inmediatamente después de cada participación de los señores que vienen acá. No se habló del tema y ahora se habla de alguna moción que hay ahí para presentarse. ¿Cómo tomaste esa moción justamente ya? ¿Quita la moratoria? Bueno, ya se había tomado un acuerdo al respecto en forma colegiada que los mismos regidores tomaron. En manos de los mismos regidores está la decisión de si se levante o no. Quien estuvo más molesto sobre este tema fue el secretario de la OPIAF, Román Chacón, quien expresa que el presidente municipal, Hans Cruz, se burló de los ciudadanos con su actitud al frente del Consejo Municipal. Además, la forma en que le decía a los vecinos que pidieran copias de la moción a liberación nacional en un tono de burla, según el secretario de la Unión de Productores. Román, Román, perdón. Vea, hace una falta de respeto primero, lo que le hace el presidente municipal a los pobladores de acá. Segundo, los demás regidores son responsables porque si tenían una moción en el momento que los vecinos hablaron, tenían que pedir la palabra para referirse y todos guardaron silencio. Y me parece una prepotencia al señor presidente municipal en la forma que termina la sesión. Y es más, lo que está haciendo en este momento. ¿Era como un abuelazo que está haciendo? Por supuesto, por supuesto. En dos meses al frente de las decisiones del pueblo, esta es la primera mancha negra en la historia de estos regidores.